Impresionante, a la hora de la verdad aparece Carapino como siempre, impresionante, felicitaciones. Gracias, gracias. Solo en estos momentos uno se le nace a decir gracias. A mi viejo, a Lucas Alonso, a Lico Benavides, a José Cruzetti, a todos los que integran del equipo, a mis sponsors, a los seguidores, a mi familia que me tuvo que bancar esta semana tan dura. No fue un pase para mí todo lo que pasó, trabajamos a destajo y nos sacamos adelante. Tiene un valor agregado porque lo compartí con un niño también de Recife que tuvo mucho que dar en tu vuelta rápida. Valentín es uno, todo lo que tiene de tímido y grandote lo tiene de talentoso, es impresionante ese chingo. Y ojalá pelear el campeonato con él, pelearlo juntos para Recifes, porque es un tímido que... A mi me gusta el automovilismo y me gusta cuando los chicos talentosos se lucen. Me gusta el abrazo con el resto del equipo. ¿Hubo sufrimiento cuando apareció el auto de seguridad, ¿viste? Sí, dos veces. Ya faltaba tan poquito para ganar, pero bueno, así son las carreras. Y había que sortear esa dificultad con inteligencia y dejando todo. Por supuesto que si el pato va a montar para afuera, le hay que respetar como corresponde. Pero intenté de darle chance. Esa inteligencia que se pone en manifiesto en momentos claves de un campeonato, ¿no? Son carreras de autos. Tengo un auto fabuloso, que acá en Rafaela siempre se luce. La peda, me voy tres para abajo, vengo a dar lo que me impre. Pero bueno, la única parte mala es todo esto. La disfrutamos mucho en todo momento. Felicitaciones a ustedes. Gracias, muchas gracias. Disfrutar y ya mañana, es el primer paso, ya mañana pensar en Paraná que queremos salir campeones de España. Así está el telemónio de Agustín Carrasco.